Ponga la cama de cemento, que yo la aguanto, creo que la aguanto. Ponga la cama de cemento, que yo la aguanto, creo que la aguanto, creo que la aguanto. Los que vienen, yo me iré preparando, solo por si acaso. Darte la mano sale caro. No te me ofendas, aunque me veas llorando. Que me veas dudando, que diga lo contrario. Ponga la cama de cemento, que yo jamás diré nada. Que yo jamás diré nada.